¡Hola! Bienvenidos a una nueva sección que voy a hacer en los live streams, aunque no será una cosa que haré todas las semanas o todos los días, obviamente. Una nueva sección que se va a llamar Mundo Bizarro, donde voy a mostrar juegos o fangames o mods, sobre todo, porque para empezar hoy es un mods, es un mod, vamos, una modificación de un juego, que van a ser especialmente extraños. No va a ser muy largo, ya le habíamos terminado dentro de un ratito, pero bueno, será mejor que lo muestre, tal vez. Para empezar tenemos esta en la pantalla de carga, la pantalla de la Wii, digamos. Vamos a volver a hacer más Ringheaven Fever, sin embargo, es un poco distinto. Esto se llamaría Ringheaven Fever Repainted, que sería... Vale, sabéis que podemos meter bases de estructuras a los juegos, ¿no? Para cambiar su aspecto, vale. También se puede cambiar la música. El resultado es esto. Voy a empezar un nuevo juego. Ah, bueno, por cierto, ya digo, cuando la gente sepa de texturas para los juegos, le puede cambiar las texturas para que tengan más resolución y sean más bonitas, o pueden hacer todo lo contrario. ¿Qué queremos jugar en modo normal, en modo difícil? La única cosa es que está solamente para la versión inglesa del juego. Está en inglés, así que a lo mejor no vais a enterar. También el repaint de este, que sería repintar el juego, pero a las malas. Tiene unos cuantos años, aparte también ponía que llevaba unos cuantos años en desarrollo. Básicamente, casi todas las texturas van a ser memes viejos y desfasados. Modo Jesús, es un canal cristiano. Vamos para allá. Todo va a ser del estilo. De todas formas, esto lo voy a poner porque el tutorial es que es una cabronada. Y ahora voy a poner una partida guardada que tengo todo desbloqueado, porque es que si no, va a ser como tema para desbloquearlo todo, es imposible. Es todo de este estilo, de la mejor forma. Por cierto, aceptar Jesucristo como vuestro salvador y ganar una PSP gratis. En la derecha. Ah, sí, medir el tiempo. Sí, definitivamente las instituciones me están explicando todo lo que tengo que hacer. Esto, por cierto, comenzó. Voy a intentar explicarlo, pero intento mantener el ritmo, lo cual seguramente va a salir muy bien. Si no recuerdo mal, creo que empezó con un repaint que hicieron. Esto no es el mismo grupo que lo hizo. Ah, lo estaba haciendo muy pronto. Pensaba que, es que como no se ve qué barra es la que había que seguir, pero bueno. Empezaron haciendo, si no recuerdo mal, un repaint que era de Mario Sunshine, si no recuerdo mal. Y ahí pues cambiaron las texturas y las músicas por cosas bizarras. Y luego hicieron varios nubes. ¿Cuándo tengo que darle? Porque, como el tutorial no era complicado ya para empezar, ahora con no marcarte las cosas. ¿Cuándo? No puedo saltarme esto. ¿Qué estáis viendo? ¿Estáis viendo cosas buenas e importantes? Básicamente, cuando vas a hacer un par de texturas para un juego, te metes en las texturas del juego, ¿sabes? Y las cambias por cosas parecidas o que tengan sentido. Esto es, pues, si cambiamos todas las texturas de forma aleatoria, que es lo que pasa. Y con memes viejos, desfasados, antiguos, tú, machaca el botón. Algo ocurrirá. El resultado del tutorial este no va a ser importante. Es memes y syspocins, pero viejos y además bizarros y oscuros no siempre tienen por qué tener sentido el videojuego. Vamos a pasar a algo más importante porque me gustaría mostrar... No voy a mostrar todos. ¿El conejo quién es? Yo qué sé, no conozco la mitad de estas cosas. Conozco al Squidward ese del Bob Esponja, pero ya. El conejo es de Nintendo. Vale. ¿Lo has hecho 200% bien o mal? De todas las que te follen. Buen trabajo. ¿Ya empezamos el juego normal? Y la música cambia. Scudman. Sí, sí, sí. Tienes que darle al botón y luego darle al otro botón. Y como pueden cambiar los efectos sonoros también, esto va a ser una bizarrera. Sí, por lo menos solo pudieran cambiar las texturas, pero no, también van a cambiar la música. Y va a ser lo divertido de este repaint. Orange Heaven memes. Vale. Devuélveme al principio. Volvamos a la partida, que me bajo una partida guardada con todo desbloqueado porque si no va a ser imposible. Me dejear ese de 10 y eso me puede sonar, pero no lo llegué a ver nunca. La selección de personajes finish right. La selección de los cuadrados. Finish right ya para empezar. Vale. Viendo las imágenes. ¿Cuál queréis ver? Tenemos todo desbloqueado. Jul Hogan. Don Patch. Para empezar, estaba claro. Por cierto, la cafetería es el Starbucks. Todo muy interesante. Don y Dan. Sí, sí, sí. Recordemos. Todo cambia. Los títulos de créditos cambian. Todo cambia. También cambia la descripción. Es que pueden cambiar los textos. Por cierto, Minecraft es Don Patch pero con paticas y brazos alargados. Perfecto. Vamos para allá. Escuchemos la música. Seguro que es importante. Mola porque la canción conservan la original pero luego le hacen un remix encima. He visto algunos de los juegos, pero no todos. Super patch. Dios, como la cago siempre. Bien. Luz. Sigo haciendo muy bien el ritmo de este minijuego. Sigo haciendo muy bien el ritmo de este minijuego. Cuando hago bien el ataque, no sé qué es lo que sale. Una vez es uno de un dibujo animal que no me acuerdo cómo se llama. Hang o algo así. Pero eso azul no sé qué es. Y sans. Eh. Me vale. las canciones cambian tengo que hacer una canción bien excelente vale de excelencia más o menos conseguida rápido podéis decir también alguna algún minijuego normal que os suene no por la imagen sino para ver qué han hecho sólo que está el celda de cdi pues a lo mejor pero no me acuerdo donde los remises también cambian por cierto el furby dónde está el furby el furby flipper ya sé cuál es flipper flop la de las porras la de los la era de las focas no el fondo de windows míralas es la hora de la revolución de los furbis da igual a bien cuál es el ritmo la música a ver es evangelion no sirve que sonar nota mental tengo que hacer a y b la cara del de los y no no 3 ah ah bueno pues para las canciones van a utilizar muchísimas cosas con copyright o sea que a saber A lo mejor estos youtubers luego se lo carga. Lo más sorprendente es que pueden hacer que las canciones encajen de alguna manera. Pero vale. Ah, seguro que hay alguna canción de Sylva Gunner, puede ser. Pero yo creo que son más bizarras. Todavía no lo he hecho ligeramente mal. Lo has intentado, Woody. Rápido, algún otro. Hulk Hogan, creo que habían dicho antes. Oh, es el tío del karate, perfecto. Ah, ¿cómo habrán jodido la canción? ¿Karate Man es Karate Man? Vale, no del todo. Ula, la... ¿Por qué? ¿Qué eres...? ¿Qué demonios siquiera...? ¿Qué le vamos a entrenar? Eh, sí, pasemos directamente al juego. ¿Qué eres tú? No debería ser. Si no, la canción se la han cargado para siempre. Es la escena del meteorito del Sonic Adventure 2. Son efectos de sonido sacados de ahí. El spray de caerse. El spray de caerse está bien. No cago bien el 3. Aquí. Quiero pegarle a Mega Man. Lo voy a hacer como el culo. Es que es imposible medir esto. Que sí, Sonic. Tranquiles a ti. Es un falcon punch cuando pegas el tercero. Me acabo de dar cuenta. ¿Qué es lo que me gusta? ¡Oh, no! ¡No pate esa caja! ¡Woooh! Vale, no. ¿Por qué la canción...? Siempre lo hago en medio. Por lo menos no estoy fallando, pero aún así. Bueno, es mejor que nada. Es que han cambiado todas las imágenes de todo. Es ridículo. Rápido, alguno. DDD. ¿Dónde está DDD? No lo veo. ¿Decir por arriba o por abajo? ¿O por el medio? Ah, míalo. Ya lo he visto. ¡Ah! Oyo en 1, 2. Espera un momento. Oyo en 1 a lo mejor merece la pena, porque también es entretenido el normal. Luego si suponemos el segundo, ya que es el primer juego, hay que verlo. Es que este lo he visto. ¿Hay algún remix? No, sí. Los remixes cambian todo. Son remixes, cambian todas las imágenes. Bienvenido a River Repainted. Esto es Oyo en 1, pero en realidad Oyo en 1 es así. Es todo de Mac... Bueno, no, no es solamente McDonald's, es comida rápida. Y la canción. La canción, que yo sepa, es de un anuncio de McDonald's. Pero remixeado, claro, para que pegue. Y de fondo se puede ver al Ronald McDonald's japonés, este, así haciendo la pose. Es todo muy interesante. ¿Y qué clase de agua es esa? Ups. Bien. Espero que las acciones se puedan oír, es importante. ¿Qué hace el reloj? No lo sé. Hoy estamos en un viaje de descubrimiento todos juntos. Y vamos a descubrir de qué año pueden ser los memes que pueda haber en estas movidas. Cuando llegas aquí dices, hemos tenido bastante internet por hoy. Creo que sí. Vamos a continuar de todas formas a ver qué hay al otro lado. La parte buena es que no tendremos que soportar monos. Ahora es gente disfrazado. Son monos disfrazados de otras cosas. El de... El moñigote que me tiran las hamburguesas. No sé exactamente de qué marca de hamburguesería. Ah, canción. Creo que no lo voy a hacer con medalla. La cagué mucho al final. Yuh. He hecho medalla. No podía ser de otra manera. We are number one. La canción de hacer medalla no podía ser otra. Está la canción entera. Yo creo que si lo dejo continúa. Es la de We are number one de hace unos años. Estaba en todos lados. Ahora sí podemos hacer DDD. A ver cuál es el segundo golf. Porque claro, todo cambia. Los sprites del... Cambiaban. Ay dios. Es todo DDD. No sé a dónde lo estoy tirando. Qué clase de imagen es la del DDD de arriba a la derecha. Perdona un momento. Lo que está detrás mío. Y la canción va cambiando, ¿no? Porque juraría que era Ocean Man hace un momento. Ya ha cambiado. Ya ha cambiado. Ups. No, es de DDD. Ah, y ahora es Anida Hero. La canción. Voy a acertar más de lo que pensaba. ¿Por qué se me da esto mejor que el juego normal? Probablemente tengas pesadillas por semanas. Ah, no. La cagué aún así. Eh, pero no la... Pero podrías no haberla cagado. No la has cagado mucho. Nunca te rindas. Esto es una colaboración que hace gente, ya digo, originalmente era un grupo de personas que hacían los repaintes de estos y metían memes y movidas muy turbias. Lo que pasa es que luego la gente empezó a hacer sus propias colaboraciones para hacer cosas de estas. Que yo sepa, esta es una de las últimas interrogaciones, pero ya tiene a lo mejor 4 o 5 años. Bueno, entrevista. ¿Y cuál coño es la entrevista? Esta. Maximum Over Min. Esto era... ¿Eso es de alguna...? ¿Cómo se llama? Es uno de los dibujos que le ha aparecido a Pokémon, pero que no lo es. Ah, bien. Dios, es que, claro, como cambia todo. Pasemos. En directo desde la Casa Blanca. Yokai Watch. Eso, ¿no era como Pokémon o algo así pareció? ¿Qué canciones? Creo que hago Tarvel. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? ¡Game Event! ¡Handlight 3 confirmado! Estoy oyendo la canción de John Cena de fondo Tiene una falda de dos limpio Tiene un cinturón La entrevistadora que es Crank de las Tortugas Ninja Pero ¿por qué me acabo de dar cuenta justo al final? ¿Sabía...? Rápido, algún otro... Hay que ver algún remix, los remis siempre son los mejores ¡Ah, no, no, minions, no! ¡Ah, qué demonios! ¡Ah, ni siquiera me gusta este minijuego normalmente! Remix 9, ahora después Vemos el de Philips y el de... ¡Ah, lo de Philips porque va a ser Zelda CDI seguro! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios, ayúdame! ¡Gracias, sí! ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¡Vamos! Bien Es la canción de Bob Esponja ¿Por qué no me sale? Menos mal que por lo menos estaba corto Dios, qué mal Nah, fatal Como el culo He hecho una parte bien, no sé cuál Puñeterón, minions Es la muerte del cine Yo creo que ocurrió después de que aparecerán los minions Lo tengo claro Vamos a hacer Zelda CDI seguramente Vamos a... ¡Ah, no! Vamos a mezclarlo un poco Y vamos a hacer un YouTube ¡Upp! Fantástico Estamos, ahora sí que estamos en los años 90 O principios de los 2000 Y Hotel Mario, es verdad Empieza justo con Zelda CDI ¡All Toasters Toasters! ¡Míralo! ¡Oh, Dios mío! 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 Han mezclado las aventuras de Sonic, Hotel Mario Ah, Zelda CDI Y los dibujos del Mario Que son los de Mamaluigi ¡Ah, no! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué coño rompemos? Lo hago fatal. Había empezado bien, pero se me acabó. Curiosamente no sigue mal el sismo. ¿Es el molo que rompes? ¿Puede ser? Más de esto va a ser complicado de hacer. Your face is the only thing that can be vegan. Son frases de estas que reciclaba la gente para hacer los YouTube puffs estos antiguos. Deberían volver. No sé a dónde se fueron. Es mejor que seguramente el 90% de las cosas que se puedan ver en YouTube, yo incluido fácil. ¡Rápido! ¿Qué más? Un momento. Este tío no es... ¿No es el de Kung Fu... ¿Cómo se llama? ¿Kunfuri? ¿O es otra cosa? Porristas. ¿Y cuáles las porristas con las imágenes? Ah, mira, encontré el rap. Ah, y esto es el Don Donk No Fuera. Oh, no. Tienen que estar entre los siete primeros remixes. Es Game Grumps con las miniaturas y esas. Ahí, ¿cómo se jugaba esto? 50 sombras de Grey, bien. Y Soul, ya voy de fondo. ¡Ja, ja, ja, la foto! Siempre llego tarde en este minijuego. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, no! Buena imagen para terminar. El final te ha pillado, ¿no? Justo el final es lo único que he hecho bien. ¿Qué es? Dibu-web... Algo más. Aunque... Ah, tengo que hacer algún remix. Ah, no, no. Digo justo el remix este ya lo he hecho. ¿Cuál será la versión 2? Yo no lo sé. ¿Por qué hay un Guy Fieri? Imágenes de estas de Dragon Ball de fondo, ¿sabes? Cuando lo dibujan así solamente a medio que no se note. ¿No había segunda versión de...? ¿De las porristas? Es que a lo mejor no había. O sí. Sí, míralo. Ah, ¿por qué? Es... Jojo. Es Dio. Pfff, oh Dios, se distingue todo. Aquí la calidad ha bajado. Oh, tal. Son literalmente cosas solamente de... Jojo, eso. La música... La música... La música separa a los cabrones. Eso jode, pa'l ritmo. La coña del Con lo de parar el tiempo Es que paran la canción Y pilla el ritmo, ¿sabes? Qué cabrones Ha sido difícil No, sí, sí, ya lo sé Sí, ya lo sé No hace falta que me lo digas Que ya me había dado cuenta, ¿no? Vale Alguna otra cosa Ah, pero no, Karate Man ya lo hicimos Y fue decepcionante Pero Karate Man 2 Es referencia de Kung Fury, ¿no? Creo Ah, perfecto Míralo, sí que lo es Vale, nota mental Lo primero Es que Karate, lo primero que te ponen Es lo de darle la A a la B Dios El tío en el suelo tirado Oh, no Digo, será todo el rato remix con la canción de... De Space Jam, no Es remix de todo Son ocasiones de la Mies Todo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuesta un huevo subir el ritmo ahora. Aquí realmente lo importante es seguir el ritmo, estamos jugando a Reconoce SMM, las canciones ni me estoy enterando de la mayoría, pero bueno. ¡No déjame un pay jump que yo me aclaro! Sí, el concecaes es el meme de lo del palo en la bicicleta, lo de meter el palo así, el tío en el suelo tirado. Pff, no, ya no, cada vez lo estoy haciendo mejor. Pero eso casi se podía hacer, lo que empezó con el culo. ¡No, el perro! Imágenes de Kung Fury. Pff, ¿qué más? ¡Oh, el baseball! Espérate, cuando reconozco el juego... ¡Mira, sé que minijuego es ese! ¡Oh, eso es baseball! ¡Ah, joderán el ritmo de la música seguro para fastidiar! Ah, ah, es... es Undertale... Eh, sí, contar hasta cinco. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo soy fuckman... ¡Ah, no! Por ahora la música no está cambiando mucho, pero la liarán. No es mal que este es el juego más fácil de todos, sobre lo que podéis joder con la canción. Devuélveme a esta música y no pasa nada a ganar. Buah, me la he liado. No sé qué es eso, ¿Grenlin? No, no sé qué es un perro raro. Menos mal, digo, la importante no es cuando se aleja la cámara porque quería hacer un number one más, jope. Ser algo de anime puede ser. Vale, ahora vamos a cagarla. Rápido, alguna. ¿Cuál queréis ver? Me vale con alguna imagen de lo que está ocurriendo aquí o alguna canción que recordéis. Dragon Ball. ¿Dónde? Ah, el Dragon Ball este mal dibujado de antes. ¿Cuál es? El rap del amor, pero a lo mejor deberíamos ver el rap del amor normal primero. El claque no lo hemos hecho, pero no hace falta. Voy a poner primero el rap normal y luego vemos el de Dragon Ball. Con el Goku mal dibujado. ¿Qué mierda es esto? Ese no es... No, el de las gafas no es Justin Bieber, no sé, algún youtuber o algo así. El de la derecha no es... ¿Cómo se llamaba? ¿Doctor de irrespeto o algo de esos? No. Ahora, yo entro este de fondo. Pero el de la derecha, el de la barba, no me suena de algo. No es que sigan muchos youtubers. Y el de la derecha es de cero idea. Vale, bien. El rap me gusta. Es el príncipe de Bel-Air, obviamente, sí. Ahora. ¿El del suelo quién será? Ni me había fijado que había un muñecote en el suelo. Demasiadas cosas están ocurriendo como para fijarme en todo. ¿Esto se terminaba ya? Menos mal. Vamos a ver el Goku Turbo... ¡Ah, Dios! Viendo Youtube. El de un JoJo's también puede ser. ¡Eh, mira! ¡Aprobado! ¡Me vale! Bastantes... ¡Mil visualizaciones! ¡Guay! ¡Goku! 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 ¡Guay! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Goku Rap! ¡Oh, Dios! ¡Goku con barba! Debería estar prohibido. ¿Hay algo de JoJo que no sea un meme? No lo sé. Esto... ¡Uf! ¿Pero que estoy lagueado o ese efecto es intencional? Ah, vale. Es todo Goku. Y la música es del Super Mario. Fondo... Fondo de pantalla... Cuando tienes 10 años del ordenador... ¡Ah! Hay un Goku negro arriba a la izquierda. Es Goku Black. Fondo de inglés.. Fondo... 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 Fondo de inglés... Fondo de inglés... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, no he hecho suficiente Goku, lo sabía. Me faltaba más Goku. ¡Oh no! Estamos menos de 9000. Alguno más rápido. Algún juego que os acordéis en el normal como era para ver la comparación. No, no más minions, por favor. ¡El reloj! ¿Cuál era el reloj? Míralo, esto es. Bienvenido a Primero de Filosofía. A ni... O sea, chócasela a estos nihilistas estereotípicos. Somos. Bueno, sí. Este lo voy a hacer como el culo porque el ritmo nunca se me dio bien en el reloj. Faces... La canción. No. Somos niches y... Lo iba a decir pero me he costado. ¡Eh! Ha hecho bien dos monos... Bueno, no son monos. Lo veo fatal. ¿Cómo se llama la canción esta, joder? Que no me acuerdo. Que me he interrumpido pensando en eso. ¡Mad World! Es verdad. No, es imposible. O sea... No, es imposible. O sea... Transición de Mad World al rap de Donkey Kong. El ritmo se va. No, ya. No, ya. No, no tengo ritmo en nada. Sí, no. Cero. ¡Fuck! Es que es la parte de Donkey Kong y aparte parece como que es el brazo de Donkey Kong el que tiene el reloj puesto. Ahora he recuperado el ritmo. Muérete. He has no style. He has no... Grace. Sí, no. El nihilismo me apodió. Imposible. ¿Para qué no? ¿O no tenemos un Emo en nuestras manos? Sí, vale. El reloj es igual a malo. ¿Qué más? Dios, la trama. Tío, Samurai Slice tiene que ser bueno. Que le den. Descripción del Samurai. Del diccionario. Bueno. Bueno. Ah, pero es el mismo... Pero por algún motivo con el póster de Nacho libre detrás. Es Jack con el stop de todas formas. Con el octógono. Samurai Jack Black. Tiene sentido. Adiós. Estamos encima de Johnny Bravo. Ahora es Kung Fu Panda, mierda. Porque creo que el doblador de Kung Fu Panda en la versión americana fue Jack Black, ¿no? Peter Griffin, japonés. ¡Ah! ¡Ah! Anteriormente en Dragon Ball Z. ¡Ah! ¡Ah! ¡No veo! Le estoy pegando al especial de Navidad de Star Wars Porque intento reconocer las cosas ¿Qué era eso que ha salido ahí? Cae un rayo Es Flashman ¿Han recuperado a Elmo? Es Flashman, ¿no? O es algo de rayos Es un monstruo del Megaman de esos que tira rayos He salvado a Elmo, pero creo que es lo único que he hecho Si sale la legislatura esa que salió en los dos Simpsons Bueno, demasiadas movidas Pero pensaba que como ha salido aquí el Jack Black Será otra cosa, ¿no? Es Jack Black otra vez ¿Qué más hay? ¿Qué más podemos ver? La cita doble El badminton lo he visto La cita doble la he visto ¿Dónde estaba la cita? Era uno de los primeros también, ¿no? Porque la imagen Esto lo he visto y es Es Metal Gear Y mira Hay un revólver Ocelot Es literalmente un Revolver Memes Originales y nuevos Aunque ya tiempo La canción no sé cuáles No sé si habrá algún meme de esto de lo de las nanomáquinas a lo mejor en algún otro minijuego Vamos a hacer algún remix Que ahí cambian también las cosas que ya habremos visto por nuevos memes Viejos ¿Por qué se pone la cara del coce de la llamada? Ups Ya podemos terminar con el remix 10, ¿verdad? Para ver todo Un resumen de todos los juegos Aunque sea Nos sorprendan ahí A las malas Los que no hayamos visto No, la cago por la mitad Pero no se ha visto mucho Hemos hecho cosas Pensaba que no me iba a nadar La cagué un poco Remixes 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 Vamos para allá Meme 1 Ay Dios Claro Cambia la estética de los juegos Aquí es donde los Donde vienen los sueños a morir Y se convierten en memes Ah, me he pasado Ah, me he pasado ¡Aba! 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 ¡Qué puto de Spoole me acabo de dar cuenta! ¡Aba! Ah 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 ¿La palanca es alguien o no es el qué? El alcanceo es un remín de varias cosas y no me estoy dando cuenta. Esto básicamente es lo que ocurre cuando, ya digo, cuando la gente que tiene el poder para hacer mods utilizan el poder para el mal. Y ya está. Bastante que lo he superado, técnicamente. Otro más. Meme 2. Esto debería tener lo de la cita. ¿Por qué? ¡Ah, no! ¡El reloj! ¡Malitos Sans and Earth Day Lelos! ¡Esos son iguales! Somos Cold Steel de Hecho. Y ya está. ¡No! Oh, 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 oh! No, oh, 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 three, five, five. Oh, 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 oh! Oh, 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 I Know希望 protects your boss of both spins, y vea a la vez a que sí y guay si no si no deja da igual da igual bastantes mira podemos hacer nuestro propio no copiar nuestro personaje original no copia del maravilloso este de aquí lo he visto este me gusta lo voy a dejar para después a el cuadro ya lo hemos hecho remis 5 a no lo de pescado vale es flimstones fliston grandazo la canción es buena en el suelo cuando estás con lo de los cuando estás con lo de los tucanes hay una copia de mario y compañeros en el tiempo o superstar saga no lo sé es el acción jackson es acción jackson el pez grande juego de la hostia no sé no me he enterado de la mitad de lo que ha ocurrido o no le hemos fallado a silva gunner porque claro lo de flinston y todo eso lo meten mucho silva gunner en los remises estos raros que hace muy mal me parece por qué no si lo que sea ya me da igual no me sorprenderá nada ponme lo que quieras oh noo es mlg el remix wow Oh, baby, a triple. Nunca sigo el ritmo bien. Ah, soy el de la izquierda. ¿Qué? Ah, hasta que me entro lo que había que hacer. ¿Por qué nunca pensaba bien ese? Ah, soy el de la izquierda. Pero la canción, con las puñeteras bocinas del MLG y las frases así, ¡Oh, wow, 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 baby, a triple! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, Dios! El Moco Montaindu y Doritos, perfecto. ¡Sigamos! ¡Oh, Dios! El remix 7 no era complicado ya para empezar. ¡Vamos para allá! Pero de los Simpsons. ¡Uh, o Futurama también! ¡Uf, ok! ¡Oh, el combate de Futurama! ¡Oh, el combate de Futurama! ¡Oh, el combate de Futurama! ¡Obviamente! ¡La cosa larga! ¡Ah! ¿Por qué los delfines son Hermes? Me acabo de dar cuenta. Interpreto las cosas tarde. No puedo. El cerebro no me da para tanto. ¡Mierda! ¿Cómo reconozco ese meme? ¡Mierda! Vale, ya entiendo cuál es la cerveza. ¡No, Bender! ¿Cómo has hecho esto? Estoy escuchando la música. Me da igual. Lo estoy haciendo bien. ¡No! Empieza como la canción de los Simpsons y acaba como la canción de Futurama. ¿Qué demonios es esto? No, fatal. Todo es mal. ¡Bien! Desgraciado. Tú lo puedes decir, sí. ¡No, cabrones! ¿Qué queremos? El perro de Fry. ¿Cuándo lo queremos? El perro de Fry. Tenemos que hacerlo solo para fastidiar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esto era lo de los padrinos mágicos. Uno que no lo vi en la vida. Pero reconozco al padre ese. No lo puedo creer. He hecho una bien. Y será la última. ¿Por qué? Vale, no es un remix. No es solo Undertale de repente. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque esto lo puedo hacer, pero en el remix es imposible que lo haga. No es solo un remix. 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 Oh dios que vine de fuego, así me pierdo el ritmo. Lo debería haber superado seguramente y todo Más remixes, rápido Uy, si hubiera ganado Remix estilo Windows 95 y MSP imponía Esto puede ser interesante Ok, podría ser Demasiado rápido, no me acordaba Tiene cosas burras, la verdad Oh no, el pom 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 No, pensaba que lo habíamos evitado Es que sin letra pierdo la canción No recuerdo cuando venía aquí No sé si nunca, ¿por qué esta me...? Pienso que viene antes Eh, y ahí no lo hago perfecto nunca tampoco Coño, este está currado Lástima que la haya cagado Pero vea Oh no, darle a que no guardar, no Remix 9 Este nos aburrimos y no tiene tema Qué lástima Ok, coño, los remixes estaban currados todos con el mismo tema en las canciones Ok Que chau, ¿qué chau, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Dios, ha salido el Lo de la entrevista entre medias No me lo esperaba, no me acuerdo del remix Es demasiado turbio este Vale, vamos a ir terminando Con el remix 10, pero antes El remix 3 Que me lo he saltado Este lo he visto y este es que Me interesa Vamos a cambiar las cosas Y además hacerte sentirte realmente viejo Soy el único que se acuerda de Homestar Runner No Pero esto sí que es internet clásico Esto es Internet clásico de verdad Homestar Runner Había que estar en la época Para saber que mierdas es esto Pero esto es lo que lo petaba Entonces Me sé la canción que está ocurriendo de fondo No me espero este minijuego Este remix ha acabado de acordarme que lo odio El one two ese nunca me sé hacer el ritmo Everybody come above guys Everybody come above guys Everybody come above ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ocean Man? Me olvidan los controles, no son y no. ¿Qué tal está pasando? ¿Qué tal? ¿Eh? ¿No? ¿Qué tal? Estas las ocho tres. Una vez que lo malas. ¡Ah, espera! ¡Hay más! ¡Eh! ¡Qué divertido sea! ¡Empanado! Vale, bien, sí, fantástico. ¿El Batman era Dan Weiss? Sí, esperad un momento, lo ponemos un segundo. ¡Se acabó! ¡Buen trabajo! ¿Dónde está? Como para intentar encontrar algo aquí. ¡Ah! Vale, Old Spice. O sea. El de uno de los aviones es Terry Crews, el otro es Batman de Adam West. Tenemos a Falco por algún motivo en el avión. El avión es Don Limpio, el otro avión es Robin. Por algún motivo los árboles estos son ludicolos, ¿no? Pero aquí son... Las nubes son nubes del Mario Explode del Final Fantasy. Está por ahí, en una de las islas... El... ...volcán ese de uno de los memes de esos de los YouTube Cufras y viejos. Estamos... ...y en la parte del este he visto alguna bizarrera en más. Estío de Willy... ¡Ah! Ha perdido el ritmo completamente. Y la canción... También la he reconocido, que es lo que me llamaban más leccionantes. Pero es... bueno. Una canción interesante. Luego la oís. Eh, mira el símbolo de Batman. Lo he hecho fatal. ¿Por qué está el Titanic ahí medio inundándose también en el agua? ¡Gah! ¡Qué fatal! ¿Sigue cojones? Llevo en el Backplane todo el día y me haces esto. Me falla la última. Alguno más y terminamos ya. Para terminar. ¿Qué os llama la atención de todo esto? Que es completamente normal. ¿Figuo Fighter? Ah, no. Dios, no. Figuo Fighter no. La pizza. La de Pepsi. Eh, hay una de Pepsi. No recuerdo este minijuego. Pero es Pepsi Man. ¿Por qué no? ¿Cuál es este minijuego? Ah, vale. Ya sé qué minijuego es. Vale, no. No es el más entretenido. Ah, esto no es muy entretenido, la verdad. Ah, Winnie de Puno. Es la bossa nueva del minijuego. La bossa nueva es muy reaburrida. El Packing PES original, a ver. Ah, no. Pero ya lo hemos visto en el... Si es que hemos visto... Hay que ver las segundas versiones que pueden meter más cosas. El Samurai 2, a ver cómo lo cambian. Es verdad. Vamos a ver las segundas versiones. Pues esto ya lo hemos visto básicamente en el remix. Ahora que lo pienso. Esto voy buscando el botón de pausa. No lo encuentro. ¿Cuál? El del Samurai. Aquí seguramente sea Samurai Jack, ¿no? De verdad. En lugar de Samurai Jack Black. O también. O no sé qué Rising podría ser. Metal Jack Rising. No. No. Samurai Jack. Y cosas raras. Es Ronin in the Night, es verdad. Quiero ver qué es lo que está volando por ahí, pero no lo reconozco. Ah, porros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y he recuperado algo, pero no sé el qué. No reconoció la mayoría de las cosas. Sí, pero podría no haberla cagado. Creo que con esto ya hemos visto bastante, ¿no? Ah, no. Digo, voy a terminar con Karate Man 2. No, ya lo hemos visto. Espérate. Packing Pest 2. Seguro que es interesante. Y terminamos. Mala pinta. El de la pizza no lo hemos visto, es verdad. No es muy interesante, aparte, se me da como el culo, eso solamente son bolicasas verdes, o sea, azules y amarillas. ¿Vultus que eres la pizza? Ah, porque es... ¿Cómo se llama el tío este, joder? Guy Fieri. Y es lo que se ha visto en el primer juego, lo del... Lo del... Lo del Guy Fieri, que hemos visto en el Remix 10. Que es lo de darle de comer la pizza. Que la mecánica era que cada vez iba más rápido o más lento la canción. Al final, hemos jugado casi todos los cuantos los minijuegos. Ups. Pero al fin y al cabo, no tiene más. ¡Ven a esto! Intento ver lo que dice la canción, pero no me estoy enterando. No sé cuál es. Hay... Demasiados memes, demasiado vintage. Que no lo conozco, comprendo, se nos ha acabado el sabor. Ah. Que hay vídeos, macho, de lo que hay Fieri comiéndose mierda a casa, así en restaurantes, así bizarros, que es como, joder, qué poco apetecible es eso. Pero vale. Bueno, pues... Yo creo que hemos visto suficiente... Ah, es de los Froot Loops, eso, la mascota esa del Flox. Lo de los... Ir dándolos básicos, no sabía dónde era. Maravilloso. Una cita. ¡Uh, este es un minijuego fácil! Ah, pero va a ser alguna cosa anime. Fantástico. Para terminar ya, de verdad. Oh, Dios. Sí, es demasiado anime. Toda la canción, a ver qué es. Ah, como el culo. Estas son muy famosetas, ni puñete. Si la pregunta es que tú ves la imagen esa con todas esas con el pelo rosa, ¿cómo distingues cuál es cuál? De verdad, en serio. Si un personaje se cambia el pelo, directamente es otro personaje, ¿no? Y ya está, ¿no? ¿O cómo va eso? Si ahora te abren la puerta, te piensas que es algo rosa. Alguien se abre la puerta. Ah, ¿qué estás haciendo? Mira, viendo porno. Ya, es preferible. ¡Ah, no se ha visto! La verdad es que hemos visto, creo que los mejores minijuegos más bizarros al principio. Luego, ya ha sido lo peor. Pero bueno, eh, lástima, no todos pueden ser ganadores. Aún así, digo, están todas las estructuras cambiadas. De hecho, también están los minijuegos de a dos jugadores. Tienen sus propias bizarros al principio. Tienen sus propias bizarras, claro. El Rinsight pone nada. No tengo dos mandos, da igual. No, pero parece que son las personas normales, porque el Tap Troop es lo mismo de los padres, esos como se llamen. Pero a dobles y ya está. Y más Undertale. Ah, Dios. Ah, y los juegos infinitos no los llegué a ver. Ni en el juego normal. Que estos normalmente estaban basados en antiguos... En antiguos, ¿qué demonios? Da igual, lo dejo. Que estaban basados normalmente en juegos de antiguos Ringheaven. Esto ha sido... Bizarreces. Así que... Podéis esperar más cosas parecidas. No tan exageradas a lo mejor como esto en un futuro, pero puede que sí. Así que nos vemos en otra ocasión. Se acabó. Ahora sí. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Adiós.